...y trabajo para una empresa que se llama Entropy Computational Service, de la que se dedica todo el tema de desarrollo de sistemas cuantitativos de trading y de herramientas que permitan el análisis cuantitativo de los sistemas de trading. La conferencia de gramáticas evolutivas quizás es un poquitín compleja en el sentido de que es un tema técnico, que el que haya estudiado ingeniería informática pues está muy familiarizado, pero el que no haya estudiado pues a lo mejor es un poquito más complicado. Entonces yo lo que intentaré es poquito a poco y a ver si al final de la conferencia pues estamos todos, no seguís todos a lo que voy contando. Básicamente empezaré pues describiendo un poquito cuál es el problema que queremos resolver, que estoy seguro que ya lo conocéis todos, porque esta es prácticamente una de las últimas conferencias que se van a dar en este ciclo. Vamos a ver lo que son las gramáticas, lo que se estudia en informática como gramáticas. Vemos cómo las gramáticas se pueden aplicar a lo que es el desarrollo del sistema de trading y luego vamos a ver un par de cositas interesantes como cuántos sistemas de trading existen que se pueden calcular o generar con la gramática. Veremos a qué me refiero, a qué tipo de sistema de trading. No son todos, son un caso muy concreto de sistema de trading y luego cómo hacer la búsqueda esa que es lo que nos interesa a todos de ideas de trading que funcionen. Este es un poquito lo que es el contenido de la charla. Básicamente era una hora, no creo que dure más y luego pues si nos da un poquito de tiempo lo que podemos ver es una demo, una demo de la herramienta porque esta es una herramienta que luego ya os contaré y hacer alguna demo de utilizar alguna gramática y ver a ver qué resulta. Entonces el problema yo creo que ya lo hemos tratado, que seguro que habéis tratado un montón de este problema porque para eso es precisamente la competición. O sea, tenemos ahí, estamos viendo una serie temporal de precios que puede corresponder a cualquier cosa. Puede ser las acciones de una empresa, puede ser un índice, materias primas, divisa, un producto derivado, cualquier cosa. En este caso creo que es divisa el euro dólar, me parece que es, no lo sé. Y dada esta serie temporal de datos pues tenemos que decidir si nos ponemos en largo o nos ponemos en corto y intentar pues ganar algo de dinero. No voy a entrar en la descripción del problema porque es un problema muy complejo que admite muchos matices y entiendo que eso ya lo habéis estudiado. O sea, cosas como por ejemplo, realmente se puede predecir o no se puede predecir y si no se puede predecir se puede asignar una probabilidad y si se puede asignar una probabilidad podemos rentabilizar o ganar dinero en base solo a esa probabilidad que hemos estimado. Es decir, son la serie de preguntas que no sé si la habréis tratado ya en este curso pero vamos, no es el objeto de esta charla. El objeto es que básicamente lo que suele hacer mucha gente, hay gente que son analistas fundamentales que para decidir si se pone en largo o en corto estudian lo que es los aspectos fundamentales de la economía en el caso de tratarse de divisas, hay gente que utiliza patrones chartistas como el murciélago, el martillo o no sé, o más conocidos como brocames a hombro y hay gente que lo que desarrolla son sistemas basados en indicadores técnicos. Indicadores técnicos, supongo que estaréis familiarizados, que básicamente lo que hacen es que simplifican esa señal dando una otra información que sea más fácil de analizar. Y en base a esos indicadores técnicos podemos desarrollar sistemas, sistemas que pueden ser analizados. Y eso significa trading cuantitativo. Cuando tienes una definición precisa de lo que es un sistema de trading, por tanto puede ser estudiado y puede ser analizado de un punto de vista matemático. Entonces, lo que me gustaría un poco contar que es lo que hacemos todos los traders, que nos dedicamos al desarrollo de sistemas, que básicamente todos hacemos algo parecido a lo que voy a contar ahora. Básicamente empezamos a decir, bueno, queremos tener una idea de trading, un sistema que lo que haga es coger las tendencias. Suponemos, pensamos que es verdad, que hay tendencias en los mercados y nosotros queremos aprovechar esas tendencias. Si es una tendencia de asista, nos ponemos en largo y cuando se acabe la tendencia cerramos y monetizamos esa posición. Y para hacer eso utilizamos un sistema. En este caso, el sistema muy simple que todo el mundo conoce y con el que seguro que habéis trabajado es el cruce de dos medias móviles. Lo sabéis todos. Tenemos una media móvil corta, por ejemplo de 5, que lo que hace de alguna manera es simplificar o filtrar un poquito lo que es esta señal de entrada que tenemos, esta serie temporal. Y luego añadimos una segunda media móvil, un poquito más larga, que lo que hace es que de alguna manera mide la tendencia del mercado, si está alcista o bajista. Y el sistema, pues de lo más fácil, ¿no? Si la media móvil corta, cruza la alza, pues nos ponemos en largo. Si cruza la baja, nos ponemos corto. Es el típico sistema con el que todos aprendemos a hacer trading. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ese sistema lo probamos. Y aquí hago un paréntesis. Probar, no voy a definir qué significa probar un sistema, porque eso me llevaría una conferencia entera. Decir que es probar un sistema para asignarle, decidir si funciona o no funciona. Hay gente que se conforma con un backtest, hay gente que busca optimizaciones, hay gente que hace un backtest multipercado, multiperiodo, hay gente que hace optimaciones multipercado, multiperiodo, hay gente que hace igual forma de análisis, hay gente que hace igual forma de optimización. O sea, ¿qué significa probar? No voy a entrar. En el caso que lo probamos y decidimos si este sistema funciona o no funciona. Y lo normal es que no funcione. Porque es un sistema que cuando hay una tendencia da unos resultados espectaculares, pero cuando no hay tendencia, el mercado está plano, empieza a hacer falsas señales y pierdes todo el dinero que ha ganado. Es lo normal. Entonces, el trader de sistemas, cuando se encuentra con esta situación, pues lo que dice, bueno, voy a intentar mejorar el sistema. Por ejemplo, dice, estoy trabajando con medias móviles simples. Y a lo mejor son demasiado simples. Podría utilizar otro tipo de medias móviles, como por ejemplo las medias móviles exponenciales, que son más avanzadas. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. No sé si está claro, si utilizar medias móviles avanzadas... ¿Qué ha pasado? No está claro. No voy a entrar aquí. Si utilizar sistemas más complejos es mejor o peor que utilizar sistemas simples. Eso es un tema que no sé si lo habréis tratado. Pero bueno, caso que este trader decide utilizar trader, utiliza medias móviles exponenciales, vuelve a probar su sistema y se da cuenta que obtiene prácticamente el mismo resultado que con las medias móviles simples. Y dice, jo, es que estoy en realidad aplicando las medias móviles sobre los precios de cierre. Que si trabajase con acciones, pues tendría a lo mejor... Y barras diarias, pues a lo mejor tendría sentido. Pero si estoy trabajando en divisas y en barras diminutas, pues el precio de cierre tampoco es tan relevante. A lo mejor debería utilizar alguna combinación basada en el precio de apertura, de cierre máximo y mínimo de cada barra y a lo mejor eso me da un resultado mejor. Entonces utilizamos una combinación, por ejemplo, la operación medios, lo volvemos a probar y no. Da exactamente los mismos resultados. Y entonces dice el trader, claro, es que yo creo que el problema es que como los stop-loss los tengo en posiciones fijas, a lo mejor debería optimizar los stop-loss. Optimizan los stop-loss y parece que a lo mejor mejora un poquito, pero no está claro, porque ya hemos metido una optimización y al meter una optimización, por definición, debería mejorar, ¿no? Y no está claro si eso es lo que haya mejorado realmente es debido a la optimización es debido a los stop-loss que estamos utilizando. Y a lo mejor dice, bueno, voy a meter otro indicador técnico. ¿No funciona? ¿Me la quito? ¿Dónde la pongo? Aquí de atrás. Entonces, cuando este tipo de cosas no funciona, pues lo normal es que recurramos a meter más indicadores técnicos, ¿no? Cuando hay cierta opinión de que cuanto más indicadores mejor funciona el sistema, no está claro. Eso es un tema que luego en las discusiones también lo volvemos a hablar, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy divertido, ¿no? Lo de meter cuán montón hay indicadores técnicos en un sistema. Pero bueno, el caso es que decimos, bueno, conocemos ahí un indicador que es el ATR que de alguna manera nos mide la volatilidad del símbolo y a lo mejor podemos utilizarlo para calcular un stop-loss. De tal manera que si el stop-loss se va no sé cuántas veces el ATR pues ya tenemos seguridad de que no se trata de un movimiento aleatorio del símbolo sino que realmente no hemos equivocado nuestra predicción. En fin. Mete ese ATR y parece que mejora algo pero claro, no está claro porque cuando metes un indicador técnico nuevo por definición tiene que mejorar y esa mejora no está clara si es debido a que el sistema es mucho mejor o simplemente por introducir una nueva variable. En fin. Y luego dice pero no, no estoy contento con el sistema. Dice, bueno, voy a meter otro. Y dice, la DX es un sistema porque como tenemos el problema ese de que cuando el mercado estaba lateral esto empieza a fallar un montón dice, hay un indicador que se llama DX que mide si un mercado está en tendencia o no y dice, oye, pues lo voy a meter voy a meter como filtro si el ADX es mayor que 40 puedo abrir una posición si es menor supongo que no hay tendencia y no puedo abrir las posiciones y bueno, mejora algo pero tampoco está claro dice, no, es que el ADX lo está utilizando más no debe ser mayor que 40 la DX sino que el ADX esté creciente dice, ah, pues venga voy a probar si el ADX está creciente a ver cómo funciona lo prueba y parece que va pero, no sé y este esto que he contado es lo que hacemos básicamente todos incluido yo los que nos dedicamos al desarrollo de sistemas cuantitativos que luego sistemas cuantitativos son aquellos que podemos hacer un test en el pasado y analizar los datos y la idea que surgió y que comenté hace casi un año no fue digo, no podemos automatizar de alguna manera este proceso a ver aquí quiero aclarar un tema lo que voy a automatizar y creo que es interesante es el trabajo que desarrolla CareTrader que empieza a combinar indicadores técnicos para desarrollar un sistema sin tener muy claro o sin preocuparse excesivamente de qué es lo que está haciendo simplemente lo empieza a combinar y ve cuáles son los resultados y dice mira, le voy a añadir un poquito de esto y le voy a quitar esto a ver qué tal bueno, le voy a añadir de esto y le voy a quitar de esto o sea, hacerlo sin pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo porque otra cosa es el trader que entiende o que tiene una idea muy clara de qué es lo que busca y luego busca aquellos indicadores técnicos porque los entiende y sabe cómo funcionan y quiere combinarlos de tal manera que potencien la idea que tiene de sistema eso es distinto pero es que eso eso lo hace muy poca gente la mayoría de la gente por gente que yo conozco que se dedica profesionalmente a esto o bueno por lo menos venden cursos hace eso y lo digo porque iros a esta página web donde puede haber centenares de sistemas y veréis que son eso la gente empieza a combinar indicadores a tuntún y algunos veces funcionan pues eso de combinar indicadores sin saber muy bien lo que estamos haciendo porque es una tarea muy repetitiva que no requiere apenas de esfuerzo de intelectual es candidata es carne de cañón a ser automatizada y eso es lo que yo me planteé esa combinación automática de sistemas de indicadores se puede automatizar y cuando yo hablo de sistema de trading todo lo que vamos a hablar ahora de sistema de trading me refiero a eso sistemas basados en indicadores técnicos en la combinación de varios indicadores técnicos y esto que estoy diciendo no es tan descabellado porque si nos vamos a las herramientas que existen porque claro si una persona un trader tiene conocimiento de programación y desarrolla sus propios sistemas eso es más difícil de automatizar se podría intentar utilizando otras técnicas con las gramáticas pero también con otra cosa que se llama programación genética pero me refiero lo que voy a hacer es el mismo trabajo que hace la gente que utiliza los entornos gráficos para desarrollar los sistemas porque el programador de sistemas puede ajustar muchísimo lo que es el sistema puede decir mira en vez de entrar justo en esta barra entrame en la barra anterior en vez de salir justo aquí salme un poquito más arriba puede modificarlo bastante pero la gente que está utilizando cajitas que básicamente son que tiene una colección de indicadores técnicos con sus correspondientes cajitas y mueve las cajitas y las conecta una a otra eso es lo que yo digo que se puede llegar a automatizar bastante porque si tú básicamente lo que dices es conectar cajitas pruebo aquí y meto otra cajita la enlazo con esta otra cajita eso lo puede hacer un ordenador perfectamente y además además es mucho más rápido porque normalmente cuando tú pruebas estás trabajando con este entorno gráfico y pruebas un sistema pues puedes hacer uno, dos, tres a la hora mientras que el ordenador puede probar varios miles por segundo y esa era un poquito la idea que yo me planteaba es decir coger sistemas combinarlos perdón coger indicadores técnicos combinarlos y a ver si así conseguimos tener algún sistema que pareciese prometedor evidentemente cuando tenemos un sistema prometedor hay toda una serie de batería de test y de pruebas que hay que hacerle antes de hacer trading esto es solo para coger ideas y a partir de que tenemos una idea hay que trabajarla estamos hablando de generar ideas a partir de las cuales trabajamos a ver y para eso utilizamos las gramáticas y para entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos pues tenemos que entender qué son las gramáticas es que esa es la base de esta presentación y entonces voy a dedicar un poquitín un poquitín de tiempo a explicar lo que es una gramática en el sentido de informática es que si no entendemos lo que es la gramática no podemos seguir adelante a ver gramáticas todos sabemos lo que es la gramática porque hemos estudiado lengua española y sabemos lo que es la gramática española a ver nosotros tenemos por un lado el lenguaje español y por otro lado tenemos un metalenguaje que describe el español la gramática es un metalenguaje que describe el lenguaje es Juan ve a Luis con gafas y la gramática habla de sujetos de verbos de predicados y dice cómo cómo se pueden combinar básicamente es la misma idea la misma idea lo que pasa que en informática estamos hablando de lenguajes formales estamos hablando de lenguajes como como java como c++ como python o cualquier otro tipo de lenguaje en informática para cualquier lenguaje que tengamos tiene que existir una gramática que nos describa de manera precisa de manera formal cuál es la estructura de ese lenguaje porque si no estuviera tan formal descrito sería imposible que el ordenador lo pudiese procesar porque los ordenadores para que puedan procesar un lenguaje aparte de la gente que se dedica a procesamiento del lenguaje natural tiene que haber una gramática que lo defina muy muy bien de manera precisa sin ambigüedades entonces los compiladores básicamente utilizan esas gramáticas ¿qué es lo que hacen? pues por ejemplo si tenemos un compilador de C por ejemplo y nosotros tenemos un programa en C que simplemente es una sentencia puesto fácil que lo que hace es que I la incrementa en 1 pues el compilador consulta la gramática que define de manera formal qué es el lenguaje C cómo funciona el lenguaje C y te dice si esta sentencia es o no correcta básicamente el compilador se utiliza basa en la gramática para decidir si el código que nosotros hemos escrito es correcto o no eso es como se utiliza en informática los lenguajes en este caso le hemos metido otra sentencia que es si igual a I más 1 y terminamos en dos puntos en vez de terminar en punto y coma se la metemos al compilador y el compilador nos dice que esta sentencia de acuerdo con C es incorrecta ¿por qué? porque la gramática dice que cualquier sentencia en C tiene que terminar en punto y coma y eso es básicamente para lo que se utiliza en las gramáticas en informática para describir de manera formal los lenguajes y se utilizan por los compiladores primero para corregir los errores cuando nosotros metemos algo incorrecto el compilador te dice oye, se ha equivocado incluso no te dicen dónde pero bueno y cuando es correcto pues lo traducen a código máquina no sé si básicamente queda clara la idea de lo que es una gramática en informática espero que sigan todo el mundo conmigo pero aquí y esto es lo que me gusta muchísimo es que las gramáticas lo utilizamos para eso para validar si un código es correcto y cuando yo leí que lo leí por casualidad donde decía vamos a utilizar la gramática no para evaluar si un código es correcto sino para generar un código es darle la vuelta a la tortilla por supuesto ahí eso y cuando yo lo vi es de este tipo de cosas que te quedas un poco palmado es que es una idea tan simple que no se me había ocurrido y además no es que sea una idea simple sino que además empiezan a surgirte en la cabeza ideas de cosas que se pueden hacer con eso que dicen no es que sea una idea muy simple es que además es muy potente la idea o sea vamos a utilizar la gramática para generar programas en concreto para generar sistemas de trading no vamos a utilizar una gramática para decir si un sistema de trading es correcto no vamos a utilizar la gramática para generar automáticamente los sistemas de trading y es una idea muy muy simple pero muy potente y da mucho juego de sí porque por ejemplo podemos generar una gramática es decir una descripción formal ahora veremos como para generar sistemas de trading genéricos vale pero también podemos hacer una gramática que me genere sistemas de trading tendenciales podemos hacer otra gramática que me genere sistemas de trading basados en osciladores podemos generar una gramática para lo que yo lo que le guste en trabajar por trading por pares para generar sistemas que generen que trabajen con integración de pares o podemos hacer incluso por qué no una gramática que lo que hace es que genere indicadores técnicos y busque nuevos indicadores técnicos también se podría hacer entonces empiezas a pensar y dices es que las posibilidades que nos ofrecen las más gramáticas son muchas y además no es nada difícil entender qué es una gramática y cómo se puede utilizar de hecho ahora voy a poner unos cuantos ejemplos y en el momento que hagamos dos o tres ejemplos veremos que es muy fácil trabajar con ello y esta es probablemente la transparencia más complicada de las que voy a poner si no se entiende no pasa nada solo me interesa ver un concepto es que en la gramática estamos hablando de informática teórica lo que es la parte teórica de la informática y está muy cerca de la matemática y entonces los matemáticos pues la definen como una n-tupla pero bueno lo importante es que siempre que vamos a trabajar con gramática tenemos que tener todos estos elementos primero tenemos que tener un conjunto de lo que se llaman símbolos no terminales se llaman símbolos no terminales porque se pueden derivar y se pueden transformarse en otras cosas por eso se llaman símbolos no terminales luego veremos como son los símbolos no terminales luego veremos otro conjunto toda la gramática tiene otro conjunto de símbolos que se llaman terminales son los símbolos que ya no se pueden derivar más y van a formar parte del sistema final que tenemos luego basando en esos símbolos no terminales se van derivando hasta que se convierten en un conjunto de todos símbolos terminales que justo en nuestro sistema de trading tenemos que tener bien claro y bien definido un símbolo inicial a partir del cual empezamos a trabajar y luego por último tenemos que esto lo verdaderamente importante reglas de producción que básicamente lo que hace es que nos dicen los símbolos que son derivables porque no son símbolos no terminales cómo se transforma cómo se puede transformar en otros símbolos no terminales o en símbolos que ya son terminales y definiendo todo esto tenemos ya la gramática es un tema que viene un poquito más de matemáticas pero ahora vamos a ver que es muy simple con un ejemplo y para describir las gramáticas se utiliza esta cosa tan rara que es la notación Bacchusnau BNF Bacchusnau form que básicamente es muy fácil esto es una regla de producción de estas que hemos dicho aquí en record check entre mayor y menor lo que tenemos es lo que llamamos un símbolo no terminal o sea siempre que encontremos algo entre mayor que y menor que sabemos que es algo que se puede derivar y esto lo que nos dice es cómo se puede derivar este simbolito de dos puntos dos puntos igual que nos dice esto se puede transformar en lo que hay a continuación en este caso tenemos dos posibles transformaciones este se puede transformar en este o este se puede transformar en este por eso hemos puesto la operación OR vamos a ver un ejemplo y yo creo que quedará un poquito más claro a ver vamos a hacer una gramática muy muy simple una gramática que nos permita generar o reconocer enteros de dos dígitos ¿vale? eso es lo que hace nuestra gramática entonces dada una cadena de caracteres arbitraria te dice si es o no es un entero de dos dígitos está ahí un palo pero no tengo a ver la gramática se compone de dos reglas de producción ¿vale? la primera regla de producción lo que nos dice que un entero nos lleva un entero que como está entre mayor y menor es un símbolo no terminal nos lleva se puede derivar a esa cadena que es dígito dígito y vemos que dígito dígito nuevamente está encerrado entre mayor y menor eso significa que son a su vez símbolos no terminales que también puede ser derivado y luego vemos la segunda regla de producción que nos dice que el símbolo no terminal dígito puede ser derivado en cualquiera de esos diez símbolos terminales el cero el uno el dos tres están separados por la barra vertical que es el símbolo de or que significa el cero o uno o dos o tres y además no tienen el mayor o menor como no tienen están encerrados entre mayor o menor son símbolos terminales y por tanto no pueden derivarse más allá de lo que de ellos y por eso no existe una regla de producción que diga cómo esos símbolos terminales se pueden derivar porque como no se pueden derivar vale entonces de acuerdo con la definición de gramática símbolos no terminales dos entero y dígito y hay dos reglas de producción que nos dicen cómo esos símbolos no terminales son derivados símbolos terminales cero uno dos tres hasta nueve diez símbolos terminales regla de producción dos y no viene dicho pero yo lo digo símbolo inicial el símbolo no terminal entero vale entonces cómo a partir de esa gramática se reconocen si un número entero es válido pues decimos queremos conocer el quince por lo que tenemos que derivar desde nuestro símbolo inicial a ver si es posible llegar hasta el quince el símbolo no terminal entero sólo tiene una única regla de producción luego no tenemos más remedio que aplicarla cogemos entero y lo sustituimos por la parte derecha de la regla de producción que nos dice que es dígito dígito y ahora lo que vamos siempre leyendo de izquierda a derecha cogemos empezamos a leer y nos encontramos otro símbolo no terminal como no hemos terminado de derivarlo tenemos que derivarlo como es no terminar tenemos que derivarlo nos vamos a dígito y vemos que tiene una regla de producción que nos lleva a cualquiera de esos dígitos pero a nosotros no nos interesa cualquiera nos interesaría el uno que es lo que estamos intentando derivar entonces escribimos uno dígito y luego nos encontramos con otra vez con otro símbolo no terminal que tenemos que volver a derivarlo utilizamos la misma regla de producción y decimos que va a 5 luego 15 de acuerdo con aquella gramática es un número entero de dos dígitos dice nuestra gramática que eso es un número entero de dos dígitos ¿qué pasa si basamos a este caso? 1A pues igual entero lo derivamos en dígito dígito este dígito lo derivamos en 1 y luego buscamos una regla de producción que dígito me lleve a la letra A pero no existe esa regla de producción luego 1A no es de acuerdo con esta gramática un número de dos dígitos ¿de acuerdo? así como trabaja la gramática no hay mayor complicación luego existe mucho algoritmo de cómo trabajar con esto y los compiladores pueden ser bastante complicados pero la idea es esa y nosotros no vamos a necesitar más para trabajar con sistemas y vamos ya dejando la historia vamos a ver sistemas sistemas de trading nuestro primer ejemplo habíamos hablado del sistema de trading basado en el cruce de dos medias móviles pues vamos a crear una gramática que nos genere sistema de trading de cruce de dos medias móviles simples nuestro símbolo inicial sistema y que decimos sistema pasa a SMA esa es la anotación no sé si habéis tenido cursos de R ¿verdad? pues SMA es la anotación de cómo calcular una media móvil simple en el paquete TTR Trading Technical Rules de DR es un paquete de DR que trae aproximadamente unos treinta y tantos indicadores técnicos y es el que voy a utilizar para los ejemplos ¿no? en concreto para calcular la media móvil de un determinado símbolo pues se utiliza eso SMA ¿no? de Simple Moving Average entonces decimos que calculamos la media móvil de nuestro símbolo de un número de dos dígitos en este caso vamos a utilizar solo medias móviles de 0 a 99 y luego lo comparamos con otra media móvil del mismo símbolo aplicado a otro número de dos dígitos y luego igual dígito pues cualquier cualquier número ¿vale? entonces fijáis como SMA barra símbolo no va encerrado entre mayor y menor no es derivable eso forma siempre del sistema final solo son derivables los números dígito y dígito si nosotros aplicamos una herramienta que nos permite generar sistemas basados en esta gramática pues nos daría ejemplos como estos ¿no? la media móvil de 5 es menor que la media móvil de 20 o la media móvil de 15 es menor que la media móvil de 92 es una gramática que nos permite generar sistemas basados en el cruce de dos medias móviles evidentemente aquí uno va a decir pues no tiene mucho sentido porque para eso utilizamos una optimización que permite cualquier programa de trading tú le dices N y luego le dices los tubos optimizadores donde N va desde 1 hasta 99 sí es cierto en este caso esa gramática no es muy útil porque una herramienta de optimización lo haría muchísimo mejor pero vamos aquí vamos a mejorar habíamos visto que nuestro trader lo que quería decir ¿qué es mejor? ¿las medias móviles potenciales o las medias móviles simples? pues dice vamos a derivar sistemas utilizando ambas y entonces cogemos el apartado donde decíamos el tipo de media móvil que queremos y lo sustituimos por un símbolo no terminal que es derivable y ahora tenemos que añadir una regla de producción decimos nuestra media móvil va a la media móvil simple a la media móvil exponencial o a la que queráis por ejemplo el paquete de R creo que tiene siete tipos de medias móviles por lo mejor podemos ponerla a las siete y ya no solo estamos probando entre exponenciales y simples sino que estamos probando sobre prácticamente todos los tipos de medias móviles que existen esta es la W creo que es una media móvil multiplicada por unos pesos no sé muy bien cómo va la verdad es que no la conozco y entonces aplicamos nuestro programa de generación de sistemas a esta gramática y nos empieza a sacar cosas un poquito distintas nos dice comparamos que la media móvil de cinco es mayor que la media móvil exponencial de 20 o la exponencial de 30 es mayor que la exponencial de 7 ahí ya estamos haciendo algo que los sistemas de optimización no pueden hacer de las herramientas de trading o sea un sistema de como metatrader donde dices que tengo este sistema y quiero que los indicadores técnicos sean uno de los parámetros configurables no creo que se puede hacer con metatrader por ejemplo no sé si con otro con trade station o cualquier otro se puede pero bueno también aquí hay un tema interesante y es que esto va a probar generar todo tipo de sistemas luego veremos que cuando empezamos a complicarlos que el 99% de los sistemas que genere no tiene absolutamente ningún sentido pues serán basura ¿no? por ejemplo decir que cuando la media móvil de 5 sea mayor que la exponencial de 20 nos ponemos en largo pues dices no tiene mucho sentido pero hay una cosa curiosa es que uno empieza a probar yo he hecho muchas pruebas empieza a sacar combinaciones y de repente te sale un sistema que dice y este es prometedor lo lees y dices pero esto no tiene absolutamente ningún sentido pero luego empiezas a buscarle el sentido del sistema y te empieza a dar ideas muy curiosas por ejemplo trabajando solo con medias móviles me surgió un sistema donde se utilizaba las medias móviles como indicador de sobrecompra y sobreventa en los mercados como si fuera el RSI digo ostras pues no se me había ocurrido utilizar las medias móviles en ese sentido pues una idea que me dio el ordenador probando a lo bestia evidentemente cuando te da esa idea hay toda una serie de pasos desde que se tiene la idea hasta que se tiene el sistema de trading no podemos hacer trading directamente con esto y seguimos vamos a ver algún ejemplo más avanzadito por ejemplo habíamos dicho que nuestro trader lo siguiente que quería hacer es que por defecto se calcula sobre los precios de cierre pero él decía bueno y siempre sobre los precios de cierre es sobre la apertura sobre máximo mínimo o apertura máximo mínimo y cierre pues vamos a meterlo dentro de la gramática entonces metemos un nuevo símbolo no terminal que es pre de precio y decimos que precio pues según la anotación de R para calcular el precio pues la calculamos sobre la apertura sobre las máximos sobre el mínimo o sobre el close y entonces ya tenemos por ejemplo sistemas como que la media móvil aplicada al cierre media móvil de 5 aplicada a los precios de cierre comparada con la media móvil exponencial aplicada a los máximos y una combinación de 20 barras ¿veis? que le vais añadiendo cosas y entonces la gramática pues cada vez va generando mayor número de tipos de sistemas luego habrá que igual que hay cuando desarrolla los sistemas habría que de alguna manera ser un poquito inteligentes a la hora de desarrollar el sistema igual pasa con las gramáticas hay que ser un poquito de inteligente y desarrollar gramáticas que generen cosas que tienen un poquito de sentido pero eso es el trabajo del trader que desarrolla el sistema en este caso sería del gramático no sé cómo llamarle que desarrolla las gramáticas ¿qué más he metido yo aquí? ah pues mira el filtro la siguiente cosa que hizo nuestro trader es meterle un filtro ¿no? donde decía solo si el ADX tenía un determinado valor abrían las posiciones pues vamos a meterlo también en nuestra gramática ¿no? igual pues le decimos que cualquier media móvil sobre cualquier tipo de precio sobre cualquier valor es menor que cualquier tipo de media móvil o cualquier precio eso está mal esto debería llevar mayor o menor y además el ADX debe ser mayor de 40 fijaros que aquí he fijado ADX y le he dicho que bueno que la longitud de cálculo del ADX sí sea un elemento derivable de la gramática pero este valor lo he puesto fijo y ADX lo he puesto fijo me generaría sistemas como estos ¿no? por ejemplo si la media móvil de cierre de 5 barras o la exponencial del alto de 20 barras y además el ADX de 14 mayor que 40 pero ya sabéis que dice bueno lo mismo este 40 también quiero que sea algo variable y que luego veremos con los sistemas de búsqueda también sea un parámetro más a añadir nuestra búsqueda pues a lo mejor en vez de 40 podemos poner dígito y dígito ¿no? y ya tendríamos que este valor también es un elemento más de nuestra búsqueda o también podríamos decir que bueno hay algún indicador más de tendencia no se me ocurre ninguno la AARUN creo que es uno de ellos ¿no? la AARUN me parece que es un indicador de tendencia pues podríamos decir indicador de tendencia y de una producción y resulta que que no solo trabajamos con AARUN de X sino que podemos trabajar con 4, 5 o más indicadores de tendencia y entonces ya contemplamos un amplio espectro de sistemas ¿no? hemos conseguido definir una gramática que lo que intenta generar sistemas tendenciales basado en el curso de medias móviles y un filtro basado en indicadores de la fuerza de la tendencia del mercado es un ejemplo de lo que se puede hacer yo cuando trabajo con esto con gramática suelo trabajar así o sea busco una idea y luego genero una gramática que me busque todas las combinaciones posibles que pueden aplicar esa idea podríamos también hacer gramáticas más genéricas decir generame sistemas y no le decimos de qué claro lo que pasa es que el espacio de búsqueda es bastante más grande y el tiempo de cálculo sería bastante más grande entonces tenemos a lo mejor un ordenador un poquito más más grande pero en un principio también se pueden hacer de hecho lo vamos a ver sistemas de genérico no hace falta que tengamos una idea le damos ahí todos los indicadores le damos todas las combinaciones posibles de esos indicadores y ala a buscar vamos a ver otra otro ejemplo este ya un poquito más centrado en lo que es la notación que utilizaremos luego en la demo a ver decimos ¿qué es un sistema? pues un sistema decimos está basado en un indicador que lo comparamos con un número y eso nos da siempre tenéis que poner pensar que luego el sistema a continuación va si es cierto long y si es falso short esa es esa es un poquito la filosofía entonces un sistema genérico podría ser eso un indicador que se comparara con un número no sé qué indicador no sé qué número o bien puede ser un indicador que se compara con otro indicador eso es un caso simple de sistemas luego la comparación pues mayor o menor y para dígito pues en este caso vamos a trabajar nuevamente con dígitos con números de dos dígitos ¿vale? y entonces si ahora en indicador bueno en este caso en indicador solo he puesto dos dos posibles indicadores la media móvil y el RSI pues esta gramática nos generaría este tipo de sistemas desde el clásico si el RSI de 14 es menor que 20 long short si la media móvil de 5 es mayor que la media móvil de 20 que son sistemas también razonables pero a lo mejor te genera cosas tan curiosas como esto que la media móvil de 90 es mayor que el RSI de 50 eso no tiene sentido evidentemente eso no va a funcionar pero bueno ya veremos luego cómo hacer una búsqueda inteligente para filtrar todo este tipo de basura que nos generan las gramáticas pero es lo que he dicho antes entre toda esa basura que generan las gramáticas hay muchas ideas a veces interesantes que en las que nadie se le había ocurrido pensar y por eso siempre la norma de generación de ideas de trading porque todo este tipo de herramientas luego te dan muchas muchas ideas que luego hay que trabajarlas pero generan generan ideas he puesto dos indicadores pero podría haber puesto 20 y empezaría a trabajar ¿vale? a ver entonces el problema de esto es la la explosión combinatoria es decir cuantas más cosas metamos pues mayor número posible de sistemas hay si metemos por ejemplo dos indicadores técnicos sobre un número de dos dígitos pues ya estamos hablando de 200 posibles sistemas si metemos dos indicadores técnicos comparados con otro indicador técnico pues ya estamos hablando de 2x2x4 por 99x99 ya empezarán muchos un sistema como este ya ya son unos cuantos miles de posibles sistemas que hay que evaluar y claro eso lleva tiempo computacional porque luego no he dicho que no voy a decir nada que significa evaluar un sistema si es solo un backtest sobre un mes de tiempo es rápido pero si es un backtest multimercado multiperiodo pues lleva más tiempo desde un punto de vista computacional ¿no? cuanto más genérica sea nuestra gramática pues más tiempo nos costará evaluarla y he puesto aquí el caso más bueno más genérico lo más genérico posible el paquete TTR de Technical Trading Rules de DR tiene 33 indicadores técnicos ¿vale? decimos esos indicadores técnicos los vamos a comparar con dos operadores booleanos el 2 y el i o sea se cumple esta condición o se cumple esta o se cumple esta condición y se cumple esta ¿no? las condiciones pues que sea mayor o menor ya veremos un indicador técnico mayor o menos que un número o un indicador técnico mayor o menos que otro indicador técnico y también ¿por qué no? sumar o restar indicadores técnicos al fin y al cabo que es el MACD MACD es la diferencia entre dos medias móviles ¿no? el MACD Instagram este es la diferencia entre las FAS y la LOA o algo así entonces a lo mejor tiene sentido ¿no? sumar o restar indicadores técnicos también lo voy a meter y enteros enteros y ahí está el gran problema el gran problema de las gramáticas el tamaño de las constantes ¿cómo trabajamos con las constantes? porque claro si decimos vamos a trabajar con números de tres dígitos son 999 bueno mil posibilidades y cada vez que metemos un número tenemos mil posibilidades la combinación la explosión combinatoria ya es tremenda no podemos trabajar es que no no vamos a poder no vamos a tener capacidad computacional además de que no es bueno no es bueno porque si haces tanta granularidad en el espacio de búsqueda es muy posible que llegues a un máximo local entonces no es bueno al igual que las optimizaciones no es bueno hacer ese tipo de optimizaciones sobre un rango de valores tan consecutivo igual en las gramáticas cuando se habla de constantes tampoco no es buena idea tener esa granularidad tan fina en las constantes entonces yo he puesto aquí una solución que a lo mejor no es la más adecuada pero bueno es una y es que solo voy a utilizar los números de un dígito de 0, 1, 2, 3, 9 para los de dígitos múltiplos de 10 10, 20, 30 y para los 3 dígitos 100, 200, 300, 900 con lo cual que aunque estemos trabajando con números de 3 dígitos solo voy a evaluar 30 de esos números ¿vale? una solución si a alguien se le ocurre una solución mejor pues bueno es un tema interesante pero es una es una de las cuestiones que están abiertas open question de temas que todavía están por resolver ¿no? cómo trabajamos las colas constantes en este tipo de tecnología y aquí algunos números ¿no? cuando hablaba de cuántos sistemas existen bueno sistemas basados en la combinación de indicadores técnicos ¿cuántos existen? primer caso decimos un indicador que se compara mayor o menor que un entero con las condiciones que hemos visto antes utilizando el paquete de TTR que trae 33 indicadores viendo las constantes como son y viendo que solo son mayores o menores pues tenemos 60.000 podemos generarlos todos no es complicado o sea todos los indicadores comparados con todos los números comparar un indicador técnico con otro indicador técnico ya se complica ya hay casi 2 millones de posibles sistemas ya es más difícil analizarlo comparar un indicador técnico más o menos otro indicador técnico y eso se compara con un entero pues ya hay 117 millones posibles posibilidades ya hay bastante más sistemas complicamos más todavía un indicador más o menos otro indicador comparado con otro tercer indicador pues ya hay 3 por 10 y luego de 9 son pues 3.000 millones ¿no? ya empiezan a haber bastante bastante sistemas y nos vamos a cosas un poquito más avanzadas indicador comparado con un entero y o otro indicador comparado con otro entero uno aterrizar más o menos como señal y el otro como filtro pues 7.000 millones un indicador comparado con entero y o un indicador comparado con otro indicador ya se nos va a muchos y si veis va creciendo va creciendo y el caso más más complejo que he puesto que son 6 indicadores técnicos involucrados pues 30 por 10 elevado a 18 aquí opiniones gustos yo creo que un sistema con 6 indicadores técnicos es una barbaridad yo creo que más de 4 pero bueno si luego no hay tiempo luego cuento por qué creo que es una barbaridad ¿se puede analizar esto? podríamos analizar esos 3 por 10 elevado a 18 y decir vamos a probar todas las combinaciones posibles que hay de indicadores técnicos ¿qué señor dice que no? yo digo que sí vamos a poner un ejemplo trading 3 por 10 elevado a 18 ajedrez 2 por 10 elevado a 116 posiciones y no juegan mal los programas al ajedrez mirad la complejidad del trading de todos los posibles indicadores técnicos comparados con el ajedrez y aquí he puesto un ejemplo son unos datos antiguos pero bueno los podía haber utilizado pero no tenía mi IPC claro ¿qué significa probar un sistema? en este caso es hacer un backtest sobre 6 símbolos y 6 periodos de tiempo de un año además eso tarda el IPC tarda en hacerlo unos 30 minutos no SNR sin ningún tipo de optimización ni nada ahí a pelo eso se podría mejorar bastante pues bueno a evaluar algo así como esto me llevaría un año un año de cálculo o sea lo más simple me llevaría un año de cálculo pero bueno cogiendo esta máquina que era la famosa ya que estamos hablando de ajedrez el Deep Blue que evaluaba 200.000 operaciones perdón posiciones de ajedrez por segundo evidentemente no creo que sea capaz de evaluar 200.000 sistemas por segundo o a lo mejor si se podría depende de qué significa evaluar esto utilizando 4 indicadores lo haría en un año es una máquina del 97 si tenemos en cuenta la ley de Moore que se cumple y que es verdad habiendo pasado 15 años pues uno de los superordenadores que existe hoy del día evaluar todas las combinaciones posibles de 4 indicadores técnicos no requeriría más de un mes de cálculo y si con 4 indicadores no funciona un sistema no creo que en mi Nintendo 5 o 6 vaya a funcionar mejor o sea que luego no es tan descabellado pero no tenemos esa máquina aunque está en Mare Nostro y está en Barcelona no creo que nos dejen utilizarlo no sé si tenéis acceso vosotros no pues nos tenemos que conformar con el portátil entonces ¿qué hacemos? pues vamos a hacer una búsqueda inteligente ¿cómo hacemos la búsqueda inteligente? pues bueno yo he puesto aquí dos ejemplos algoritmos genéticos ¿sabéis lo que son los algoritmos genéticos? no está familiarizado porque es que si toda la herramienta para la optimización que vuelve a tener ningún problema de explosión combinatoria cuando tenemos 4 o 5 parámetros optimizados y cada uno en un rango de 10 o 20 pues ya son parámetros a evaluar pues gente dice vamos a utilizar un algoritmo genético y cuando combinamos las gramáticas con los algoritmos genéticos se le llama gramáticas evolutivas aquí hay dos problemas el primer problema es cómo codificamos los sistemas y por favor no sé si se entenderá pero aquí hay un elemento crucial no hay que codificar el sistema resultado porque no vamos a evolucionar los sistemas resultados los sistemas resultados si evolucionan se puede hacer pero eso se llama programación genética es otra cosa completamente distinta y además es más antiguo que llevo muchos años trabajando no estamos hablando de programación genética estamos hablando de gramáticas evolutivas la programación genética evoluciona los sistemas finales la gramática evolutiva arriba la gramática antes es que se le mete a la gramática para que me genere el sistema es otro nivel y es la clave que diferencia la gramática evolutiva de la programación genética y la clave por la que yo creo que es una herramienta muchísimo más potente ¿cómo lo hago yo? bueno yo lo que hago es que los cromosomas pues son una ristra de números y lo único que hago es que cada vez que me encuentro son por ejemplo 10, 40 números vamos a poner 40 números y me encuentro un símbolo no terminar a derivar me voy a la producción correspondiente y veo cuántas posibles derivaciones hay en el caso de arriba habéis visto que de otros ejemplos por ejemplo si me encuentro el símbolo no terminar sistema veo que hay dos derivaciones pero si me encuentro el no terminar dígito veo que hay 10 derivaciones posibles entonces cuando cojo un número del cromosoma lo que hago es módulo el número de derivaciones posibles y cojo la derivación correspondiente y así voy gastando los números del cromosoma es una forma de codificar pero eso nuevamente es un tema que está abierto la codificación y como esa codificación se aplica a la gramática y genera el sistema pues puede tener bastante impacto en cómo funciona la gramática y cómo evoluciona y cómo de buena es de hecho tocatelando un poquito ahí cambia bastante y luego la función objetivo que es cómo de bueno en nuestro sistema pues hay que yo he cogido una cosita ahí que era parecida al ratio de char que le he metido una cosa que es un modificador de regulaciones de estadística que me he inventado me he sacado de la manga no sé si existiría pero yo lo necesitaba y es que he cogido una función sigmoidal ¿es esto? no me acuerdo ¿sí? que tengo un problema y es que si un sistema lo evalúo y genera una sola entrada eso no es relevante estadísticamente entonces no aunque sea sola entrada sea muy rentable no lo puedo utilizar entonces lo que hago es que lo multiplico por esta función de tal manera que cuando empiezo a tener cerca de 40 entradas el sistema digo vale ya es relevante de un punto de vista estadístico pero si son menos de 40 entradas el sistema lo penalizo lo penalizo y le digo no es que yo no quiero trabajar con ese sistema es que no tiene sentido que trabaje con ese sistema simplemente para asegurarme que los datos con los que estoy trabajando tienen una mínima de relevancia estadística hay una entrada en mi blog sobre ese tema lo digo por si luego queréis por ahí queréis leerlo entonces es un indicador que me he inventado porque necesito una función objetivo ¿no? el algoritmo genético necesita una función objetivo para para funcionar ¿no? podemos utilizar otros por ejemplo una técnica que viene muy bien que es los famosos particle swarm los ejambres de partículas y si utiliza gramáticas con particle swarm le llaman grammatical swarm mire tú que original no sé si conocéis esta técnica de tener un montón de puntitos que se van moviendo por el espacio función de una velocidad que se calcula la velocidad que tiene actual más la mejor posición que ha encontrado cada uno de estos puntitos más una componente que se refiere a la mejor posición que todos los puntitos han encontrado en global es una técnica de optimización que funciona muy bien y evita uno de los problemas que tiene los algoritmos genéticos es que los algoritmos genéticos en el momento que se encuentran con un máximo local se suelen suelen quedar pillados en ese máximo local y eso es un problema en el caso de particle swarm pues es bastante menos frecuente que ocurra este tipo de cosas otra técnica pero así ¿cuándo dicen que paralizando los máximos locales que hacen mutaciones de los algoritmos sí pero aún así metiendo una mutación sigue siendo muy muy común que los algoritmos genéticos queden pillados en un en un máximo local entonces lo que hacen es hablar del modelo de islas que lo que hacen es que tienen varias poblaciones que no se recombinan entre ellas y entonces si se aseguran que aunque en una de las poblaciones haya caído en un máximo local el resto de las poblaciones pues sigue sigue haciendo haciendo igual que en el hepático swarm podemos también tener varios grupos de partículas de tal manera que esa mejor posición global pues se puede referir a la posición global de mi grupo y así también evitamos que caigan es una técnica hay otra técnica que es Diferencial Evolution que es la que ahora está de moda y todo el mundo la utiliza también la podemos utilizar había técnica que yo estudié en la carrera hace muchísimos años que era yo no sé cómo se traduce eso enfriamiento estadístico el simulete y annealing este que es muy lenta pero da unos resultados estupendos o sea toda esa técnica de optimización montones de libros sobre optimización lo podemos utilizar para hacer que esa búsqueda inteligente no tengamos que evaluar todos esos sistemas posibles sino que podamos con nuestro equipo un poquito más modestos hacer esa evaluación una pequeña bibliografía que voy a poner a ver si queréis estar interesados sobre este tema algoritmos inspirados en la naturaleza y cómo se aplican a todo el tema de trading este libro es muy bueno yo creo que es de lo mejor es un libro que a mí me encanta porque sale muy bien me da gusto leerlo lo que he dicho o sea algoritmos inspirados en la naturaleza su aplicación a los mercados al mejor libro la pregunta es si realmente los algoritmos inspirados en la naturaleza se pueden aplicar en los mercados eso no lo cubre el libro eso ya cada uno tendrá que decidir si realmente va por ese camino o no hay gente que dice eso de las redes neuronales ese tipo de cosas perder el tiempo eso ya cada uno habla de redes neuronales de algoritmos genéticos de jambres de partículas de sistemas basados en el sistema inmune humano en fin todo ese tipo de cosas y si tenemos un libro específico que es de gramáticas y que se aplica a bueno dice de entornos dinámicos pero habla fundamentalmente de trading desgraciadamente lo curioso es que es de los mismos autores y este libro es una birria es malísimo pero es que es lo único que hay hay que tener una cosa en cuenta que todo este tipo de cosas que estamos trabajando estamos en la frontera del conocimiento quiere decir que si os interesa y empezáis a trabajar aquí a poco que hagáis probablemente ya estáis haciendo algo que no ha hecho nadie porque hay muy poquita gente trabajando en este tema y yo creo que aparte de esos tres no sé si habrá más gente entonces estamos trabajando en algo muy 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 nuevo pero bueno una máxima del trading es que si haces lo mismo que haces todo el mundo vas a tener resultado que todo el mundo que es perder dinero entonces vamos a intentar hacer cosas distintas básicamente es eso ahí tenéis mi página web en twitter por si me queréis seguir dirección de correo y ¿queda unos minutos después de demo? sí vale demo desgraciadamente la resolución que tenemos no es la más adecuada para una herramienta gráfica pero bueno este no tengo internet bueno no pasa nada mi página web la página web de entropis podéis acceder es una herramienta para está pensada para lo que es análisis cuantitativo de sistema de trading no pero vamos te vas a la puta igual no importa si arrancamos el Firefox o Edu Robano o cualquiera que tengáis ¿a qué gratis? esto lo tenemos aquí a la República o como veas vale vale botoncito download le das y lo descargas la herramienta y la podéis instalar y podéis trabajar con ella y hacéis vuestros pinitos si os interesa este tipo de cosas ¿vale? evolución gramatical la última tecnología vamos a ver pues abrimos una gramática y esto ya si es producción o sea son esto si es interpretable veis veis que tiene la notación esa que hemos hablado vacuum neofone y esta es una gramática pues que calcula cruces de medios móviles o sea es de lo más sencillito del mundo vale entonces nosotros nos vamos a gramática le damos probar y le dices esto no es probar si el sistema funciona bien solo simplemente claro que cuando uno está desarrollando gramática no sabe muy bien los tipos de sistemas que genera entonces le das aquí y te pone ejemplos de aleatoriamente ejemplos de sistemas que generaría la gramática y como necesitaríamos una pantalla un poquito más grande pero bueno veis ahí ejemplos ha empezado a estos son ejemplos aleatorios o sea no ha seguido ningún tipo de búsqueda ni nada simplemente voy a pasarle una cadena aleatoria de números y ya ves que genera la gramática y genera eso luego habría evidentemente que que probarlos ahora lo veremos pero bueno vamos a ver un ejemplo más de gramática abrimos otra que más tengo por aquí por ejemplo una esta la he preparado esta mañana quizá lo que hace es que compara no solo cruce de dos medias móviles sino más o sea cruce de dos medias móviles cruce de cuatro medias móviles o cruce de seis medias móviles y aquí como medias móviles utiliza pues la medias móviles simples y medias móviles potenciales un ejemplo más de gramática que genera un tipo concreto de sistemas si queréis en vez de poner medias móviles añadir la lista de los 30 posibles indicadores técnicos y ya haría por ejemplo yo que sé probar de todo claro no son de producción en el sentido de que ni le he metido stop loss ni le he metido cosas habría que generar un poquito una gramática un poquito más complicada si queremos hacer más pero para generar ideas esto va de sobra o sea si eso lo pones a trabajar y empieza ahí a producir a ver otra gramática creo que hice tres esta mañana sí y está más intentando hacer un oscilador ¿no? tenemos dice comparación del indicador con un entero y o el indicador con otro entero y ahí como osciladores se metió dos el RSI y el porcentaje R de Williams está intentando generar sistemas pues que eso que cuando vaya así el mercado para arriba y para abajo votando pues pillar ¿no? esas oscilaciones e intentar rentabilizarlas y luego cuando tenemos nuestra gramática pues habría que hacer esa búsqueda inteligente ¿no? le decimos buscar sistemas vamos ah claro bueno claro aquí tenemos un problema igual que nosotros cuando hacemos un backtest es que como no he empezado por la parte de explicar que es un sistema y demás pero en gramáticas tienes igual tú cuando pruebas una gramática pues tienes que apropiar un símbolo y un determinado periodo de tiempo a ver si la gramática funciona bien igual que cuando haces un backtest de un sistema pues en este caso vamos a trabajar con el euro dólar ¿qué periodo de tiempo? aquí creo que tengo cargados los datos de 2011 vamos a coger la primera semana de 2011 ¿lo ha hecho bien? sí y en barras de 13 minutos por ejemplo pero claro la configuración de estamos diciendo vamos a utilizar 40 genes para lo que son cada uno de los individuos que forman nuestro algoritmo genético la probabilidad de mutación de la que hablaba el estudiante en este caso hemos puesto 0,005 porcentaje de elitismo que es una historia nueva que se sacaron hace bueno yo no la conocía que es básicamente el porcentaje de individuos que pasan sin alterar tal cual por la cara a la siguiente generación no sé muy bien por qué se hace eso pero debe ser que funciona no voy a poner 200 y 100 porque no iríamos a casa y seguiría esto calculando me voy a poner 20-10 ¿vale? que evidentemente no es no es para nada realista o sea con 20 individuos de iteraciones esto no va convergen ni pues nada empieza ahí a generar sistemas de manera aleatoria lo empieza a probar aquellos que son mejores pasan a la siguiente iteración que se recombinan entre ellos y con un poquito de suerte la iteración es mejor de media que la anterior y si acabo de las 10 con un poquito de suerte lo que tenemos es bastante mejor que lo que teníamos de manera aleatoria al principio eso es básicamente como trabaja el algoritmo genético va a ir viendo un poquito la velocidad del portátil sé que os podéis dar una idea no va mal pero claro cuando hablamos de 200 individuos por cada generación y 100 generaciones pues ya estamos hablando de 20.000 sistemas los que habría que tener y eso pues tardaría algo más de tiempo aunque bueno últimamente se están vendiendo equipos muy buenos y este sistema en la herramienta esta puedes trabajar en paralelo o sea que puedas ahora si tienes cuatro núcleos probable cuatro simulaciones y ya la dejas ahí no sé cuánto tiempo tardará creo que relativamente poco son 20 por 10 200 a ver cómo ha salido el churro este bueno aquí tenéis las distintas iteraciones ves cada una era mejor que la anterior desgraciadamente ni siquiera la última es rentable nunca hemos encontrado un sistema rentable ha sido curioso y aquí pues un informe te da un poquito de información de la última la última generación que como veis pierde pierde dinero habría que dejarlo más tiempo con muchísimos más más individuos eso es lo que con respecto a gramáticas os voy a enseñar la versión profesional que es de pago esta es la gratuita la podéis descargar y podéis trabajar con ella y ya me vas a dejar que haga un poquito de publicidad verdad es la de desarrollo o sea que fijaros pero bueno básicamente aquí también lo que tenéis pues es bueno desarrollar los sistemas me abrí uno los sistemas se desarrollan con un lenguaje que es parecido a R por ejemplo no sé si conocéis R pero vamos se parece bastante a R es un R simplificado es un R pensado para desarrollar sistemas de trading entonces le quito muchísimas cosas a R que no existen para el sistema de trading y le añado unas cuantas cosas que sí necesitan los sistemas de trading pero es R y sobre esto pues puedes hacer todo tipo de cosas desde los famosos backtest en cualquier longitud de barra backtest de múltiples de múltiples símbolos múltiples periodos de tiempo puedes hacer las optimizaciones esta es que he abierto la desarrollo por algo ¿no? para que veáis que la de producción tendría que abrir bueno las optimizaciones análisis walk forward cálculo óptimo de posiciones en fin es una herramienta de trading pero muy pensada para lo que es los sistemas cuantitativos de trading y alguno un poquito más avanzado por ejemplo un RSI con un stop loss va es una herramienta descargaros si queréis la gratuita jugad un ratillo pero vamos la profesional todavía le queda un poquitín de desarrollo y eso es básicamente lo que quería contar si yo tengo me iban a preguntar eso si me lo preguntan lo cuento a ver si tengo un sistema pero ridículo en cuanto a la cantidad de dinero que estoy invirtiendo porque son 2000 euros y me da una rentabilidad pues de 20-30 euros a la semana más o menos constante pero la pregunta es bueno y si es más o menos constante parece que funciona bien ¿por qué no metes 20.000 euros? pues la idea es muy simple yo cuando empecé a trabajar con esto desarrollé una metodología de análisis y evaluación de sistemas y por eso desarrollé la herramienta esta de Entropix porque no encontré ninguna herramienta que me permitiese desarrollar esa metodología implementar esa metodología la metodología que estoy utilizando está aproximadamente a la mitad de desarrollo y con la mitad de desarrollo yo no me fío va a jugarme a los cuartos necesitaré yo necesitaría tenerla entera la metodología para meter bastante dinero no es que cuando yo hablaba decía esto te da generas ideas y esas ideas hay que evaluarlas antes de ponerla en producción y esa evaluación es la que no tengo completa porque la evaluación implica empieza implicando con un pequeño bad test histórico luego haces un bad test multimercado multiperiodo luego le aplicas una optimización que tiene sus características la optimización no es fácil de hacerla ver que tiene una mejora luego esa optimización hay que hacerla en multipercado multiperiodo ver que funciona bien esa optimización multiplicado multiperiodo luego hay que hacer una work forward análisis que es algo ya computacionalmente bastante complejo una vez que tiene un work forward análisis hay que hacer un work forward optimization que eso ya es una máquina bastante complicada y luego hay que añadir otras cosas como por ejemplo todo el tema de tener carteras no va a estar con un solo símbolo hay que tener varios símbolos aplicados o sea varios sistemas aplicados a varios símbolos y hay que hacer esas mismas pruebas para la cartera que esto todavía no la tengo y luego está cuando hacemos trading tenemos dos patas que una pata es la lo que es la decidir cuando entras en el mercado y la otra pata que es con cuánto dinero y con cuánto dinero es casi más importante que el cuándo o sea porque cuando si y